Las aventuras de Emilio y aquí está mi hermano. Las aventuras de Emilio. Soy fan de Leo Tube. Me llamo Emilio y aquí está mi hermano. Hoy vamos a hacer un vídeo de mi bici. ¿De paseo en bici? Sí. Y vamos a invitar a alguien especial que cuando se quite el coronavirus... Ahorita solo podemos salir del condominio, no a la calle, qué lástima. Pero cuando se termina el coronavirus, una amiguita va a poder ir. Va a hacer las aventuras de Emilio y la amiguita que se llama Chaya, que salió en mi canal Las Aventuras de Estela, va a ayudar también a Emilio a ir en bicicleta y va a aprender. Está para avanzar. Ok. ¡Vamos allá! Muy bien, amiguitos. Aquí estamos unidos. Recuerden que no lo puedo soltar porque mi hermanito todavía no puede ir en bicicleta. Aquí es el parque. Vamos a ir a un paseo allá. ¡Vamos allá! ¡Ya lo tengo! Espera, espera. Está bien, ha, ha. ¡Puedo, ha, ha! ¡Esta bien, ha, ha! ¡La primera ride! ¡Hop! ¡un ptit voor! ¡Oltima vez! ¡Estéba! Muy bien! ¡Chocolates! ¡Oui! ¡Está bien, es fácil! ¡Mercie, Estéban! Muy bien, muy bien, muy bien, profesor. ¿Es el canal de Luis o es el canal de Spiderman? Luis. Ah, sí. Pédale. Vas a mi pédalíe. Tienes capaz, tienes capaz. Tu sabes que eres capaz, tienes capaz. Mira. Mira, mira, mira. Mira, mira. Muy bien. Tu lo ha hecho, tu lo ha hecho. Muy bien, Milio. Vamos a ir. Wow. Y cuando ya aprendieron todo, puede venir ese espacio. Es mejor iré tranquilamente. Tienes muy bien aprendido, te felicidades. ¡Bravo! ¡Bravo! Si le dan, si, 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 si. Si a este video le dan 100 likes, podemos hacer otro video. Ok. De los amiguitos de Milio, de que Milio ya puede bicicletar completamente. Exactamente. Ok. Y es capaz de lo hacer, ahora. Tienes tantos likes. No olviden que estos son likes malos y estos likes buenos. A los amiguitos de Milio. Y no olviden darle a mis amigos y acompañar. Adiós. 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 Gracias.